Pueblita de esas pegadoras bonitas, de esas chingonas, de esas que suenan bonito. Y esta cumbia fue dedicada para una región importante en la cosa turística, en la cosa de las pirámides, en todo lo relacionado con el buen aspecto del estado de Puebla. Esta es una rola dedicada para ese bello lugar, Cholula. Cuando usted vaya a Puebla, yo le recomiendo que vaya a Cholula. Es por eso que le dedicamos esta rola a toda la gente linda y hermosa que habita esta región del estado de Puebla, San Poesana, Cholula. El tema que compartimos con el señor Ramón Rojo Villa, allá en Hidalgo. Vamos a verla. Y que se va. Vamos. San Poesana, Cholula. Sal, boliño. Sal, perro. Panachinita hermosa de Minnesota, y le haré el sabor y sabrosa. El increíble sonido, Samurá. ¡Venga, rico! Otro, Samuráis, bienvenido. Compartimos con una canción. Castillos en el mar, en el aire, para Piris. Va la banda de Yone, Yone. Ahí. A su sesión, Inquieta, Pequeños Arquilis. Murmishaki, Perrito. El increíble sonido, Samurá. Siempre rifando la banda de San Pelito del Progreso. Pequeños Drexel. Canalitos de la 83, Dígase Medellín, Dígase Ricón. Minimurras de la 18, Dígase Malcar y Ricky de Anitta. Solecito, Gladys, Misteriosa. El famoso Pequeños, Siempre con Miguel. El más sabroso. Es el plato de Pepehuicho, el Jarocho y el Pantas. La estación J6, la D57, Juro Samuráis. El más sabroso. Beto Yeli, Colonia Popular, Santa Teresita. La sensación Inquieta, el Furby. Prima, Samos, y seremos con Belén. Nunca moriremos. Will, el Doppel, Belén, el Dane, el Corche Negro. Ulises, Gillo. Israel, Calimba. Nachel y Mari. El increíble sonido. Sabroso. Vicente. Riva Palacio. 10 de junio, la presencia de Don Peter. Ola, la, sonido de Superdeque. Invita la bota de Oscar y Yuri. Vista a los baños. Invita a la familia Coba. Familia Gallego, Zacosa. Don Peter, otra cosa. El más sabroso. Beto Yeli, Colonia Popular. Comandos del sabor. Lexis, Yuchingos, Locos, Pequitos, Ley. Jesús, Perro Muchi. Cumbia, cumbia, cumbia. Van el Ruso, el Ganso, Richi. Bueno, Miriam, Pati, Mitzi. Sara, Máscara. Yo que el Chico, el Gajero, San Berna. Tres cumbiazos. Cumbia. Sonidos de corazón. Sonidos de corazón. Luqui Parranderos. Van a Torci. Loca y Berna. Van el Machorro y el Chone. El pueblo del Guisache. Venga, son para los niños cuatro. K.F. Nalito. Dobby, Dobby. Jep, Jep. A ver, amor. Venga, para los pequeños. Nachimanía. Yadila. Danerías de los ojos bonitos. Manny. Niños de Huepa. Medina. Bosco Ángel. Angelito. ¡Oy! Vá, cabrera. Cerra, cumbia. Asociación Inquieta. Chicas Gerny. Giner. Urbiboni. Oye, meguero, te trajo una banda para que la puedas hacer. Sí, te traje la banda para que la des a conocer. Van el Ronce. Van el Palidonel, Benillo, Pollo, Bola. Y Jonathan. Cierra con el meguero. El increíble, conido saburá. Muchos dicen estos sonineros. De su pueblo no pueden salir. No te preocupes. Bueno, nosotros ya estamos aquí. Pequeños Drexler. Canalitos del 83. Chicos Locos. Chicas Semenda. Dígase el más. Vinny Morras del 18. Luce Cuatro Angelitos. Cpk 07. Discos en Tiojo. Siempre con el Miguel. El más sabroso. Hoy en Miguel para mi canal Torchi. No hay sensación Luqui Parranderos. El machorro. Y el lobo. ¡Oy! Unión. Doble T. Tondukes Tlaxcala. Asociación Inquieta. Jajeritos Breve. Urbi Reigny. Bessiniquí. Dicen Bessin y Luis Ares. Salud para tu hijo César Juárez. Dillos buenos. Sanitre. Sanitrería Texcoco. Pichavo. El increíble sonido samurán. Dillos es que a Canaritos del 83. Pequeños drags. Titubos quejeros. Para la banda. Para Chichí. Sexy sabor con heras. Paquito Lec. Incatepec. México siempre con el Miguel. El increíble sonido samurán. A toda la bandita de Chimalhuacán. M.L. Siempre los grandes eventos. Pequeños drags. Canaritos del 83. Donde cruce Cuatro chicos locos. Patos con patillas del mal. M.K. C.M. Día. Día de alegría. Angelitos. M.K. 07. Ángeles del infierno. Discos del piojo. Don Luque Puebla. Las calas. Miguel Alimpero. Transacción Luque Parrañero. El machorro. Lobo Torcio el choche. Bueno, el tema de bailando cumbia con huepa. O la cumbia del zapato. Para tu banda seguidora. El increíble sonido samurán. Agarra a Rosario y pónganse a rezar. San Felipe de Progreso Toluca. Acaba de llegar. Pequeños drags. Analitos del 83. Luz de Cuatro. Chingos locos. Días del mar. Angelitos. M.K. Cero 7. Mini Morras de la 18. Chingas M. Deatis. Con el piojo. Sonido. El más sabroso. Digo Barro T57. León y el pepe del guicho ángel. Manchu. Saber. No somos amigos y venidos a la estación real. Real. La Real Fuerza Ebría. Y Lani Gips. Siempre conocidos Moretas de Escojo. Tierra de Cumbia. El más sabroso. Saber. Ahí está la estación. Los Junior. San Salvador. Ateco. Tien por ciento. Saber. Chaparrito. Rondillote. Javier. Daniel. Para Fernando Medina. Los que faltaron. Ahí va. El más sabroso. Llego desde Istrahuaca. Unicidades. Gombis. Barrios. Sonido. Los S. Niños. Janger. George. Darry el Bárbaro. El famoso loco. Dónde es verdes. Hoy. La China de Minnesota. Esta noche. San Poesán Nacho Lula. Y este disco. Yo pensé que le estaba mandando saludos a mi compadre Beto por vía de las transmisiones. Pero no lo tenemos en vivo. Claro que sí. Mi gran amigo Beto. Su esposa Enlín. Un saludo especial a toda la gente de la Ciudad de México. Seguidores de este sonido. Palajero de la Fleximanía que hoy no vino. Pero bueno. Un saludo muy especial. A los Lexis Ux. A la señora Adri. Y bueno. Pues un saludo al pequeño Geo. Allá en México. Saludo especial a ellos. Bueno. Pues vamos a continuar. Saludo especial a la banda insoportable. Pequeños Guerreros. Madritos de Excel. Pequeña Guerrera. Un tema que se llama No me lo creo. Vamos a dedicar a este tema. Cada país es un mundo. Tiene su propia bandera. Así como cada quien tiene su banda. Sonidera. Por eso presenta la hermandad. Sonidera. Los niños sin amor. Los niños sin madre. Guapos de la 16 chicos. Salien. Club Malandromania. Primos de la de colores. Y también el saludo para las chicas de sabor. JC. Para el famoso Rocky Chavito. Para el Skype Echesco. Fabián. Freddy. Schertz. Roberto. Majin Huicho. La voz. Yvette Sodet. Trisha. Nayeli. Y Selchina. Vozos Glory. Esmeidy Marta. Y la niña. Que también las saludamos. Después de esta rola. Después de esta rola. Ya tenemos listo. El primer compacto. Sale. Después de esta rola. 80 minutos. Después de esta canción. Saludo especial. Gary. Ricky. Para el pequeño Ale. Canalitos del 83. Sonilocos. Pequeños Dragster. Esta noche no hay por qué sufrir. Ni por qué llorar. Somos los sueles de la leyenda. Nosotros venimos. Apoyados a la Andrés. Auta. La Puebla. Vale Champlán. Chispa. Simpson Rana. Conejo. Un millón por siempre con Miguel. Miguelazo para ellos. Miguel Martínez. Es otro rollo. La cumbia campesina. Miguel. Quiero escuchar una vez más. Barrio PML Israel. Calimba y la PML. Ahorita la tocamos. Mientras nos vamos a reventar. Esa bonita salsa. Y un tema que nos dice esa noche. Sal, 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 sal. De lo romántico para ti. No me lo creo que estés a mi lado.